El grupo de rap más controvertido, West Barna, ha sido censurado el mes pasado por el gobierno. Actualmente preparan una actuación clandestina en un lugar aún secreto que solo los aficionados conocerán. Se dice que agentes especiales del grupo de extrema derecha les está persiguiendo por toda la ciudad para impedirles actuar esta noche. Un miembro del grupo, Dodo Power, ya ha sido arrestado. Les informa Helen Park para Vida Urbana News, Noticias Independientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Big Money! ¡Hey, man! Ajá. ¿Sabes lo del concierto? Hay que ir preparados, man. Yo creo que la cosa pinta mal. Hay que ir preparados. Tranqui, tranqui, ya sabes. O todos acabaremos como Pau, man, tío. Está hablando por teléfono. Llamo a todos los demás y nos vemos en el punto, Germán. Ok, tranquilo. Les llamo. Bueno. God bless. Se está yendo. El sujeto se desplaza. Seguidle. Y arrestadle sin que nadie os vea. Recibido. ¡Gracias! 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 Voy a localizar a Doc. Este man no coge, tío. WB siempre gana y eso a ti te hace daño. We got so many holes, una cola de groupies esperando. Nada en el mundo me puede parar. Dime que qué se me puede comparar. A mi sobra le dice conmigo, la yayayayay. Llamo a Biko. Sin compromisos Lo nuestro es solo sexo Ay, di man ¿Qué pasa man? Acabo de hablar con Obi, tío ¿Qué dices ese man ahora? Está chunga la cosa ¿Cómo que chunga? Hay que venir preparado, ya lo sabes man Ay man, te copio Ok, God bless Ay No, es el cosa Eres angelita, finges bien El piensa que eres cien y eres porfa Pero con quien piensa A mí me la suda que os atormente mi música Me la suda, I don't give a fuck esas críticas A mí me la suda ir a pie con un carro Cuando sé que este tonto piensa como un pájaro Me la suda, que diga mierda sobre mí Si tarde o temprano os dará miedo verme venir Me la suda vuestro estilo de niñantos tontos Hablan de guestas con que soldaditos de plomos A mí me la suda, me la suda lo que hacéis En vuestro mundo imaginario A mí nunca me veréis A mí me la suda que disimules no escucharme Soy tu fuente de inspiración y siempre vas a copiarle A mí me la suda que te folles a mi puta Cuando no das efecto por no saber meterla A mí me la suda, me la suda vuestras rimas Jamin es tu adversario Vaya, vaya ¿A quién tenemos aquí? Más bocazas del grupo, ¿no? Bueno, eso es relativo Deberías conocer a Jamin Levanta las manos, hijo puta Corre, tranquilo, tío, tranquilo Cierra la puta boca, puto mono ¿Qué? No lo decía por ti Lo tenemos Perfecto Eliminadle Sin testigos Recibido Cargatelo 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 Vamos a ver quién es el man que está detrás de todos. Agente 6. No soy N6, capullo. ¿Qué pasa? ¿Tienes huevos a mandarnos matar y ahora no hablas? ¿Se te ha comido la lengua al gato? ¿Qué? ¿Queréis que nos carguemos a estos payasos que quieren boicotear a la huesa o qué? No, no, no os oigo. ¿Queréis que nos carguemos a estos que quieren boicotear el show de hoy? ¿Sí o no? Vamos a cargarnos a estos dos monos que nos has mandado y luego iremos a por ti. ¿Te enteras? ¡Capullo! ¡Hijos de puta! No, 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 no. No, no, no. No, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Cuenta, ¿la habéis comido a esos bares o qué, tío? ¡Sí! ¿Qué bien o qué? ¿Dónde está todo? Estamos esperando ya, es la hora, tío. ¿Cómo lo veáis, tío? Vamos a pasar. ¡Huez, baña! ¡Huez, baña! ¡Huez, baña! ¡Ah! ¡Haz, baja ancha, hermoso, buen basura! Se me nota, lo llevo dentro. Voy de L.A. Y unas convers en mis pies. Por primera vez en España. Rap potable, despierta la envidia de muchos. Inevitable, elegante. Lo siento, no te esfuerces, solo se nace. Simplemente hago arte, escuchándote, más allá de tu alcance. Wake up, don't think, no pretendo gustarte. De la West, las críticas me resbalan. Me las paso todas por el arco de triunfo. Somos de la West, como nosotros, aquí no hay dos. Somos de la West, no pretende, fuimos al montón. Somos de la West, dos basura, si te gusta o no. Somos de la West, West Sibana, siempre en nuestra flow. West Sibana, estilo con más que suena.